Esas mujeres que dejan salir al marido solito al baile, ¿dónde están? Pura tóxica, ¿eh? ¡El grito de las tóxicas esta noche! ¡Una, dos, tres! Vamos a seguir bailando, quiero que sigan gozando Muchos gritos me van a dejar sordo Y vamos a hacerlo porque quiero que lo bailen de esta manera Vamos a chingarnos esta rola Vamos a gozarnos esta rola, mira Vamos a chingarnos esta Ay, no más, mira no más, ¿eh? Mira que chulo inicia, ¿eh? Vamos a chingarnos esta Y va bien lindo y hermoso, ahí le va Vamos a chingarnos esta con sabor, mira Comienza Ahí la va, mira Amor Con sabor Pero agarre parejita, agarre parejita, chingaos Vamos a bailarnos esta Porque no te chingas esta Allá van que bien Con sabor, mira Vamos a chingarnos esta Mira que chulo suena Mira que lindo suena esta rana Dice como lo dijo la rana Lo cobró el zapito Llegaron los niños balones Quinta avenida como siempre presente Foda al barrio de los choros La TNB Gran familia Pokémon, el Chuy, el Cali Osito, Javi, tímido, Pancho Las perlimón, el Pai, el Chimmy y el Banana En la casa Sonido Nueva Rumba Juntos a Valvera Dice Chaca, 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 chaca Chaca, 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 chaca Por favor Venga para la pequeña lluvia Lluvia acá es ofreciente para Rosa Rivera La banda de Primo con Ericko Hoy y siempre contigo Jorge Rumba Gracias Jorge Rumba La audición perfecta Vamos a chingarnos esta Vamos a chingarnos esta Vamos a chingarnos esta Sonido Nueva Rumba Guitarra 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 Dices de chichar al zapato Con los niños malos en tu viera Guitarra Hoy pensé en dejar poco mani Como el Tito Chuy Casper Limón El Tímido Spider Es de Pokémon y los que faltaron Antes y estoy presente El Guano y el Alce Esta noche con el Rey de la Noche Si señor Paísa para la banda del Souser Jorge Hoy en la casa Jorge Rumba La audición perfecta Sonido Nueva Rumba Chiquichá, chiquichá, chiquichá Chiquichá, chiquichá Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Dale el sabor, dale el sabor La viernes de la salsita, eh Y la guarachita, papá El cubano Cubano Cumbia Vamos a chingarnos esta Vamos a chingarnos esta Porque no mejor te chingas esta Con sabor Ahí la va, mira Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor, mira Para, 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 para Para, para, para Toda la banda del Souser Te canto Hasta el cielo Jorge Rumba La audición perfecta La, la, la Vamos Chula, cumbia Chula, cumbia Chula, cumbia Guitarrita Chula, guitarra, chiquichá Chiquichá, chiquichá Cuenta el bajo, Kelvin Cuenta el bajo, Kelvin Venga le cumbia Venga le cumbia Chula, cumbia Así lo bailes, piensa Abra Chula, cumbia Y Más 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 b Creo que los otros Escuchad mejor que yo occurrence Niños malotas en la casa presentan, mira Puros niños malos, puros niños malos Y los cholos de los Ay, nomás, hasta ahí queda esta rolita sabrosona Dedicada para todos ustedes en esta fiesta linda y hermosa Vamos a continuar, niños y niñas Vamos y caballeros Mayín, Mayín, sí señor, tomando las mejores Escenas de la noche Libres Puebla en la casa Producciones Caras Anda triste el Caras